... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Con este programa y el que debe seguir si Dios lo quiere sobre la obra de Luis Susoci Río vamos a acercarnos a una singular generosa y vigente aportación del siglo XIX que supuso una gran inversión de talento de paciencia de riesgo de dinero y de colaboradores con el fin de recuperar una parte del legado literario de los protestantes españoles del exilio en el siglo XVI Poco entenderíamos de los protagonistas de los hechos y sobre todo de los libros originales unos traducidos otros de aquellos españoles que en el siglo XVI buscando tierras de libertad principalmente de libertad religiosa donde poder predicar el Evangelio puro de Jesucristo pues desaparecieron de su tierra natal la tierra española y ninguno volvió a ella aunque siempre estuvo creemos podemos decirlo aunque parezca poético en su corazón en su mente y en su pluma y esto por la forma en la que estamos haciendo este recuento este rescate de la memoria del protestantismo español vamos principalmente a centrarnos sobre todo en el segundo de los programas que a cada personaje dedicamos en la obra escrita ahora algunas circunstancias de la vida de Luis Usoz y Río nació en lo que hoy es Bolivia entonces se conocía como Virreinato del Perú concretamente en la ciudad de Sucre en el año 1805 su padre era el presidente de la audiencia del Virreinato del Perú y un hombre muy comprometido por terminar con la esclavitud es una de las cosas que heredó Luis Usoz el trabajo con todo el riesgo que suponía por los que preferían tener a otros seres humanos hechos por el mismo Dios como si fueran bestias a su servicio sin tener que responder del trato ni siquiera a veces de su muerte muy joven quedó huérfano de madre y fue necesario buscar un espacio y un contexto que favoreciera el crecimiento de aquel niño y así regresa a Europa y sus abuelos y uno de sus tíos van a cuidar de él se van a interesar por su formación y van a estarle acompañando conforme crece la verdad es que si tuviéramos ya que cerrar el programa tendríamos que decir que fue abogado había estudiado derecho civil y derecho eclesiástico primero en Alcalá de Henares había completado su formación en Bolonia Italia y desde un principio mostró un gran interés por las lenguas las antiguas y las modernas así va a destacar Luis Usod como hebraísta y de hecho ejerció la docencia en la Universidad de Valladolid y regresando a la Villa y Corte y con carácter gratuito para los miembros del Ateneo también él dio clases de Hebreo otro amor claro fue por la literatura por los libros lo que diríamos hoy un bibliófilo que además su amor por los libros podían traducirse en la compra de ejemplares prácticamente únicos raros curiosos que le obligaron a viajar a él y a sus colaboradores por media Europa y que pudo por lo tanto atesorar una biblioteca importante donde destacan su colección de Biblias y muchos libros prohibidos hay incunables hay manuscritos hay repertorios de romances de muchos libros de historia es una colección que hoy en las cantidades que se manejan sobre las bibliotecas pues decir que eran unos 12.000 volúmenes que respondían a unos 10.000 títulos pues no parece una muestra bibliográfica de mucha envergadura cuando entramos en los títulos sí que ya nos rendimos ante la incapacidad de ponerle precio él invirtió mucho dinero de su patrimonio personal y también el que aportó María Sandalia Acebal Arratia que había nacido en Menagaray Vizcaya en 1796 y que se casó con don Luis ella aportó compartir esa pasión por la Biblia y por el libro esa generosa búsqueda para reunir esa colección y también para que pudiera sobrevivirles así mientras él don Luis falleció en 1865 y ella unos años más tarde siguiendo las instrucciones testamentarias de su esposo lo cedió todo incluso la librería de madera noble que tenía en su casa pues también fue entregado a la Biblioteca Nacional en 1873 se apreció de tal forma esa donación que en el fichero topográfico y he pasado muchas horas y prácticamente he manejado todas las fichas libro pequeño o grande impreso o manuscrito cedido por Luis y por María Sandalia al pueblo español al entregarlo a la Biblioteca Nacional todas las fichas empiezan con una U y luego y luego pues una serie de números para facilitar el trabajo de los bibliotecarios cuando los solicitamos así que si estás en algún momento y ojeando un catálogo físico o virtual de fondos de la Biblioteca Nacional y la asignatura de la obra que te interesa se inicia con una U significa que procede de ese fondo la colección en parte reimpresa en Madrid en San Sebastián y en Londres pues ya veremos algunos detalles de títulos y los temas que especialmente le interesaban en el libro reciente se ha publicado recientemente por la Universidad de Alcalá de Henares y que hace un repaso un recuento no completo pero sí y sus seiscientas cincuenta páginas pues dan oportunidad para ocuparse de no pocos que este es el título profesores y estudiantes de la Universidad de Alcalá desde 1508 a 1836 allí concretamente en la ficha que se redactó se le presenta como hebraísta bibliófilo editor y difusor del protestantismo en España fue publicado como ya decíamos por la Universidad de Alcalá y decimos ya ahora el año el 2013 en ese artículo se intercede por una larga deuda que el pueblo español vamos a decir así de esta forma los españoles todos le debemos y es que hace el articulista esta propuesta usod es merecedor de una rehabilitación semejante a la realizada por él con autores y textos fundamentales varios de estos personajes que fueron antiguos profesores y alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares están por lo tanto también ahí en ese libro dedicado a profesores y estudiantes de la Universidad diríamos Complutense y ya como comentamos tenemos luego que ver algunos detalles pero también en la actual exposición que en el Museo de la Biblioteca Nacional por iniciativa del Ministerio de Cultura Educación y Deportes se está dedicando una exposición a la librería o los libros prohibidos de Luis Susot están en la planta baja de la Biblioteca Nacional se inauguró el pasado 25 de mayo y estará hasta el 10 de septiembre la hemos visitado ya con detenimiento como se lo merece visto las piezas ejemplares toda la iconografía que le acompaña y también hemos disfrutado de varios audiovisuales que acompañan y desarrollan los temas las Biblias de los judíos españoles la gran cantidad de libros llamados índices de libros prohibidos que tantos obstáculos pusieron para determinada literatura y que precisamente es en algunos casos sirvieron para pistas en su localización también de la poesía de un esclavo y otro que es una visita a un fondo de bibliografía que se conserva en Inglaterra allí en la colección que reunió uno de sus grandes colaboradores Benjamín Biffen en inglés nació en 1794 y murió dos años después de Usoz hispanista y cuáquero como nuestro protagonista reunió casi todos esos libros algunos los copió para que Luis los pudiera leer en Madrid y en algún caso el más hermoso de todos Epístola Consolatoria de Juan Pérez de Pineda lo imprimió él en Londres otro colaborador que tuvo también Luis Usoz en la parte más entrañable de su interés por la Biblia fue Jorge Borro el primer representante de la sociedad bíblica en España también inglés y que es bien conocido por el libro que escribió o los libros mejor porque lo hizo fundamentalmente dos la Biblia en España y los gitanos españoles contando los cuatro años que de 1836 a 1840 pasó en España distribuyendo las sagradas escrituras la verdadera vocación de su vida y a la que entregó su cuantiosa fortuna como decimos antes y los últimos 25 años de su vida de existencia terrena fue la búsqueda comentario y edición de las obras de los protestantes españoles de los siglos XVI y XVII termino esta parte mencionando los nombres de quienes en algún caso fue muy discreta porque fue una carta amplia que publicó y en otro fueron varias obras que después en el segundo programa Dios mediante vamos a detallar las ediciones fueron al ser discretamente clandestinas siempre tomando los impresores el editor y su agente pues muchas precauciones parte las publicó como ya apuntábamos en Madrid y otras en San Sebastián por uno de la familia de los Barojas que era impresor y como ya he dicho ya públicamente uno de ellos en Inglaterra y los autores que aparecen en esta recopilación son Francisco de Tejada Juan Pérez de Pineda Afonso de Valdés Reginaldo González de Montes Cipriano de Valeras Juan Nicolás y Juan de Valdés que es el que más atención recibió porque también había tenido una producción abundante y porque era del estilo y del gusto de don Luis otro personaje es el doctor Constantino Francisco de Encinas y luego de su cosecha también recopiló el cancionero de obras de burlas publicado en Londres o publicó la obra cervantista de su colaborador Juan Calderón Cervantes Vindicado y una obra filológica también de Juan de Valdés titulada Diálogo de la lengua hay también un trabajo original sobre noticia de una Biblia una Biblia un antiguo testamento traducido en Maqueda Toledo en 1430 y un pequeño librito comentando la entrevista que el apóstol Pablo tuvo en Corinto con un español Galeón hermano del filósofo Seneca y como él originario de Córdoba su amor por las escrituras dejó además otras evidencias una la traducción desde el hebreo del libro de Isaías que publicó en Madrid en 1863 y dejó inédita una revisión a la Biblia Reina Valera 400 cuartillas que allí en parte pueden verse en esa exposición que repito no me canso en recomendar y que ya visité y Dios mediante mañana visito con una historiadora del arte que se formó en la Complutense os animo a visitar la exposición y si así lo queréis y Dios lo permite volvemos a encontrarnos para hablar ya en detalle de la obra literaria de Luis Usoz y Río Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios chau y CC por Antarctica Films Argentina